y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo usar la tarjeta azul de la que dice crea tu mapa pues entonces en esta ocasión te enseñaré pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que después de haber dicho todo esto ahora sí empecemos con el vídeo y para eso lo que debemos de hacer por acá es entrar al free fire obviamente y una vez dirigirnos en el apartado de modos de juegos y vemos que nos dice a un lado donde dice entrenamiento buscar el apartado que dice es crea tu mapa y una vez dándole clic ahí nos salen estos mapas como vemos esto hasta ahora estos son los mapas más populares que han sido jugados que han sido jugado dentro del juego por lo tanto pues nosotros vamos a seleccionar uno como ven aquí pues hay varios pero como ven al ingresar uno nos pide una contraseña pero eso no te preocupes por por eso lo que tienes que hacer acá es tocar donde está la estrella así que le vamos a dar clic en donde está la estrella y vemos como automáticamente nos dice suscripciones a mapas por lo tanto pues seleccionamos este mapa y le damos en suscribirse ya después de allí le damos donde dice contraseña y cuando vean esto pues nos saldrá el mapa ya listo para que nosotros usemos esta tarjeta azul esta tarjeta de crea tu mapa y como ven puedes invitar un amigo es como jugar una sala personalizada pero sólo que con este pues con un mapa personalizado por lo tanto de esta forma se puede jugar se puede usar la tarjeta azul por lo tanto si quieres a jugar pues ya sabes qué hacer no pues y acá pues lo único que tienes que hacer es rellenar los datos como lo de una sala por lo tanto pues introduyes la contraseña pero de igual forma si dices no es que no quiero jugar ese mapa sabes que es que quiero jugar mi propio mapa pues como sabemos podemos crear nuestro propio mapa por lo tanto lo que tienes que hacer acá es pues cambiarte donde dice seleccionar mapas pero si en dado caso no sabes cómo pues ahorita te enseñaré pero por lo tanto acá lo que tienes que hacer es pues si quieres personalizar las rondas o incluso que armas usar en en cada ronda por lo tanto es acá donde tienes que seleccionar pero ya de una vez acá terminando eso pero ahora si seleccionas pues acá donde dice seleccionar mapas por lo tanto ahora está en oficial porque es la el mapa que seleccionamos pero nosotros vamos a intercambiar por el mapa que nosotros creamos para eso nos vamos en mis diseños cheque hagan todo lo que hago acá y seleccionen sus mapas el mapa que ustedes hayan creado y una vez como ven acá pues ya seleccionamos nuestro mapa donde nosotros creamos nuestro propio mapa y por lo tanto le vamos a dar en confirmar y ya estará nuestra sala así que esto ha sido todo espero haberlos ayudado así que no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo